Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y camedur. Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias del Cí, estos son los titulares de hoy. El 25 de agosto se bailará el periconazo oriental en Ciudad del Carmen con participación de delegaciones de todo el país. En agosto podrían ser habilitadas las viviendas que por el plan avanzar se construyen en Sarandí del Cí. El Intendente de Florida inauguró nuevas obras de tratamiento bituminoso en la vecina localidad de Capilla del Sauce. Estación ANCAP Sarandí del Cí. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Albariza, teléfono 4367-8366. Precios de locura en todo útil. Pulpa de tomate, bitter, 1 por 52 pesos, 3 por 48 pesos cada una. Pulpa del Rey, 1 por 35, 3 por 99 pesos. Agua Vitale, pack de 4 unidades, 105 pesos. Agua vertiente del Cí, 6 litros, 90 pesos. Polvo para hornear roya, 2 por 99 pesos. Maple de huevos, 200 pesos. Todo útil. Berro y Estesarán Sarandí del Cí. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Ciudad del Carmen se une a las ciudades que organizan el pericolazo oriental. Y el 25 de agosto tendrá su fiesta de la danza folclórica. Ese día comenzará con el acto que realiza el municipio. Se participará en el desfile gaucho y se dirigirá a Villa Hípica, donde se desarrollará la fiesta. Concretamente, al mediodía, se recibirán a las delegaciones de todo el país. Se compartirá un almuerzo. A la hora 13 comenzarán a participar los grupos de danza en forma individual. Hasta las 15 y 30, ya que a esa hora se va a bailar el periconazo oriental. Un evento que no solo comprende la danza, ya que se va a contar con artesanos del departamento y aparcerías. Es un evento abierto y están invitadas todas las aparcerías que quieran participar. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa realizada en Durazno. Bueno, el 25 de agosto es específicamente el de carne y el de agosto. Vamos a sumar también lo que es la repetición, la acumulación del 25 de agosto. El acto que hace el municipio, como todos los años, y nosotros también vamos a estar presente ahí. Ahí vamos a la presidencia del acto con un déficit de agosto, que luego, el dominado, habrá que cumplir en un grupo de la milla que va a ser desarrollada en Durazno. Al interior del día, vamos a estar recibiendo las celebraciones de todo el país. Vamos a estar compartiendo almuerzos y vamos a interactuar entre ellos, contándonos anécdotas. Y, bueno, sobre todo, tratar de ofrecer toda la humedad que tenemos en el parque Casimo Adabán. Y contar de qué vive y qué es el desarrollo de la localidad. A las 13 horas, ya van a cambiar a participar los grupos de danzas individuales. Eso va a ser hasta las 15.30, que ahí está, en 15.30, vamos a bailar el proyecto nacional ambiental. Va a ser un proyecto en el mercado, no solo en la danza, sino que creo que nos abrimos un poco. Y vamos a estar, vamos a hacer un marco de artesanos locales, sino para los departamentos, como nosotros, para los departamentos, y a parcerías. Entonces, porque las parcerías nos llamaban y decían, nosotros que participamos. Nosotros que participamos, nosotros que participamos, entonces nosotros también somos la deseados. Entonces, armamos un paquete y, bueno, van a estar marcando, porque dicen la deseados y la deseados y la deseados y la deseados y la deseados. Y las parcerías que se suben. Está abierto, es para todos, esa parcería que viene a participar, e igual que los ardesados. Con el tema de las parcerías, van a tener algunas actividades en el 25, que por ejemplo, entre las 13 y las 15.30, ahí van a participar niños, que van a tener que escribir una deseados y sigo a la fecha, y van a abusar con eso. Y les cuento varias cosas en el tiempo. Año nuevo, seguro nuevo. Plan seguro 3x2 para vehículos de hasta 5 años de antigüedad. Tarifa triple y global con opción de incluir seguro para su hogar o comercio, contra hurto e incendio. Agencia del Banco de Seguros de Estado, con más de medio siglo de respaldo en San Andín del Sí. Estamos para asesorarlos en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay, nadie te da más. En San Andín del Sí, Dentalab. Consultorio odontológico y laboratorio. Ortodoncia, endodoncia, prótesis, placas RX, extracciones, coronas, resinas, canillas, blanqueamiento. Estamos en Rivera 649. Coordinadora por el 099 426 536. Dentalab, especialistas en salud bucal. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099 367 553. Agrograslan Sarandí del Sí, trabajando la tierra. Agosto en Sarandí del Sí. Con el cuadragésimo segundo raíz de Éxodo del Pueblo Oriental, las grandes fiestas bailables. Caracol. Viernes 11, la gran banda de Uruguay. Sonido Caracol. Quiero quedarme a beber. Esta copa borrará el recuerdo. Sábado 12, herederos para vos. Infórmese por el 099 367 048. Kioscos 098 715 139. 11, 12 y 13 de agosto. Sarandí del Sí te espera. Invita a Club Nacional. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza. Astia Sarán 451. Teléfono 43678156. En agosto podrían ser habilitadas las viviendas que por el plan avanzar se construyen en Sarandí del Sí. Las mismas entraron en su fase final y tienen como cometido radical el asentamiento formado en la zona de Playa del Talar y que contempla nueve hogares. Estas viviendas se construyen a través del programa avanzar que impulsa la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en convenio con la Intendencia de Durazno. Las viviendas se ubican contigo al plan 1 de vivir donde además está prevista la construcción de otras 30 viviendas que por este plan servirán para que otras tantas familias concreten el sueño de la casa propia. Lubricantes móvil en mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG En óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido Refractometría computarizada gratis Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelez una vez al mes Puede agendarse por el 4367 9039 o 099 223 880 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del G Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Vilarezas empanadas prontas para freír Pollos faenados En fin, delicias para su paladar Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio llamando al 4367 9756 En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del G, Refugios Hotel En Farmacia Ropiel La mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal Regalos, perfumería nacional e importada Vinicajero Brow Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más En Farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Olivia Garibaldi, teléfono 4367 9780 Creo que acá en Capilla del Sauce Desde hace unos meses viene teniendo una fuerte impronta Ustedes más que nadie han visto este avance Hace unos meses acompañados por el subdirector de la OPP En la Alvira Zaval inaugurábamos la bituminización que está del otro lado de la ruta 6 Y que ahora entre lo que hicimos en el barrio, en la zona de la estación Capilla y acá Alcanzamos en el entorno de 80.000 metros cuadrados de tratamiento bituminoso Algo que en cuadras estándar son unas 150 cuadras Es casi un 10% de lo que tenemos pensado hacer a nivel departamental del objetivo principal Se ha hecho aquí en Capilla del Sauce Estas actividades que uno ve en estas localidades del interior que se realizan Con estas obras que hoy se pueden inaugurar Creo que van muy de la mano porque hacen a la identidad del lugar Hacen al bienestar de la ciudad Y hacen a un mejoramiento continuo Que es el programa que tiene nuestro intendente Esto se va a seguir complementando Pero también tenemos el apoyo de todos los vecinos Para que lo sigan cuidando Y que se cuide porque es la base de cualquier mejora Porque este proyecto llegó y llegará a cada una y todas las cuadras del departamento En cada una de las 20 localidades que tenemos Y en los barrios de la ciudad de Florida Y lo lindo de estos pueblos, ¿no? Que muchachos, piedrita y se pela un poquito Que muchachos, que faltó una cuadra un poquito más allá Y bueno, y recogeremos el guante Pero por primera vez vamos a poder decir Que las 120, 130 cuadras de Capilla del Sauce Han sido atendidas de la misma manera La alegría además es que lo vamos construyendo juntos ¿Qué es construirlo juntos? Es ese comentario, le faltó esta cuadrita Hay que abrir aquella calle Hay que colocar este caño Yo la verdad que es un motivo de alegría para mí hoy Estar aquí diciendo que 120 cuadras 12 kilómetros tiene Capilla del Sauce Ustedes sabían, para lo que dicen Que algunas localidades son un poquito más pequeñas Y nosotros con gusto, con satisfacción Vamos viendo como este sueño Porque es un sueño Se va transformando en realidad Bien, nos vamos Mañana estamos aquí nuevamente para continuar informándoles A través de nuestros micros informativos de Noticias del G Que pasen ustedes muy bien Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G Todo útil y CAMEDUR ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.